El finito de Dios, fuerte, fuerte, bonito Amor, no hay que sentir, que vivirá, que vivirá, que vivirá El deseo de morir, fuerte, bonito Amor, no hay que sentir, que vivirá, que vivirá, que vivirá El deseo de morir, fuerte, bonito Amor, no hay que sentir, que vivirá, que vivirá, que vivirá, que vivirá El deseo de morir, fuerte, bonito Amor, no hay que sentir, que vivirá, 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 que vivirá ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!